Bueno, como ya hemos visto podemos bloquear por la Mac Entonces, como hemos bloqueado esta misma Mac de este mismo ordenador no nos podemos meter la Wi-Fi por aquí De modo que no hemos tenido que ir a otro ordenador desbloquear, entrar a la configuración del router, desbloquear esa Mac y ya así nos podemos meter, ¿vale? Poner el nombre de usuario y la contraseña Muy bien, ¿dónde lo hemos hecho? Aquí en Wireless, Wireless Mac Filtering Lo que hemos hecho es denegar, ¿vale? Pero también lo que podemos hacer es permitir de modo que solo las direcciones que están aquí se puedan meter en Internet que es lo que tenemos hecho aquí en el instituto, ¿vale? Dame, cuando llegue un profe, dame tu Mac La mayoría de los profes hay algunos que sí lo saben pero otros no ¿Eso qué es? A ver, déjame el ordenador Pues amiga, la Mac es esta, ¿vale? No has puesto tu Mac ¿Cómo? 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 No has puesto tu Mac que te lo permita antes de cambiar Es que no lo he cambiado Bueno, vamos a meternos en el otro, lo paro Y nada Bueno, como hemos puesto en Hable y no hemos puesto ninguna Ahora no me puedo meter desde ningún ordenador Lo único que puedo hacer es desde ningún aparato Es decir, no hay ninguna Mac a activar Así que lo único que puedo hacer es Pues resetear el router y empezar de nuevo, ¿vale? Bueno, ahora lo que hemos hecho es resetear el router Y una vez reseteado Todo lo que hemos hecho antes Pues... Ahora, si está intentando conectar la rey Me tiene que dar un error ¿Por qué? No tiene nada más Pues no, ¿por qué? Porque tiene la contraseña guardada Y ahora como lo he reseteado No hay contraseña ni nada, ¿eh? Otra vez tengo que hacer lo mismo Meterme aquí Centro de red del curso compartido Red inalámbrica Botón derecho Quita red Y ahora sí Ahora me voy a conectar Me debería dejar Porque ahora está reseteado No tiene contraseña Ah, es que la contraseña se le queda guardar la configuración Vale Pues nada ¿Eh? ¿Cuál es? Mira, vea, anda Bueno, apúntala aquí Que vamos a tardar a menos Pues nada Aquí Aquí estamos Liando la parda Yo creo que es como se aprende Te equivocas Le das a cosas La lías parda Lo resetea Esta contraseña Es muy mala Unos cuantos números ahí Bueno, se supone que ya nos podemos meter la configuración Bien Y ahora es vuelve a ser admin admin Porque lo he reseteado Entonces nosotros estamos en wireless Que ahora no tiene contraseña No tiene nada No tiene Mac filtering Está deshabilitado Entonces primero hay que decirle Allow Y al único al que le voy a permitir entrar es al mío Vale Está guardado ahí Vale Descripción Pues ya está Está deshabilitado Lo voy a habilitar Y ahora voy a intentar meterme Este ordenador que hay aquí al lado Que vosotros no lo vais a ver Pero nosotros si lo estamos viendo Bueno Si me intento meter desde aquí Ya tenemos Windows 10 Si os fijáis No lo está pillando Lo voy a ir Mira aquí te sale la Antes de aquí si me deja Desde otro no me va a dejar Como no puedo ver otro ordenador desde aquí Pues nada Bueno Lo voy a cambiar a Mac Lo vamos a quitar Ya que estamos Con deshabilitarme vale Y lo voy a borrar Para que no fastidie Ya está Ya no hay filtro Mac Lo voy a sacar Ya no hay filtro Então vamos a empezar con deshabilitarme a divór